Amigos, está con nosotros un clásico ya en el Team of the Season. Tenemos a Dani Parejo, del Valencia. Dani, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Bien, bien. Aquí estamos. Oye, te vemos bien, ¿eh? Te vemos ahí relajado, tranquilo, ya con la vuelta un poco a sentir ya casi el balón. Sí, la verdad es que sí, con ganas. Porque, bueno, hemos pasado meses duros, entrenando en casa mucho tiempo, solo, bueno, dentro del confinamiento, pero, bueno, ya te digo, con ganas de que a ver si empieza a rodar la pelota, que es lo que queremos todos. Pues, oye, la primera pregunta es, ¿cómo te sientes de estar en el Team of the Season una vez más? Pues la verdad es que, bueno, contento y orgulloso, ¿no? Bueno, al final quiere decir que estás haciendo las cosas bien, que el equipo, también mis compañeros me ayudan y, bueno, pues al final ya te digo que no es nada en plan importante en muchos niveles, pero sí que es verdad que, bueno, siempre estar en este tipo de cosas, pues también es importante. Mis hijos también lo flipan un poco. Me dijo Butragueño, le dije, ¿te han puesto 94 de ritmo? Y dice, bueno, mis hijos estarán orgullosos. Como a mí me da, más o menos me da un poco igual, pero oye, que mis hijos lo disfruten, me disfruten. Vale, vamos a dejar el ritmo, el tema del ritmo en FIFA lo vamos a dejar para el final, como ya, como guinda del pastel. Pero, Cacho, dale ahí al tiro y al regate. Te han puesto, a ver, ¿qué te parece 90 en tiro y en regate? A ver, para mí en tiro está bien. A ver, regate. En tiro está bien. En regate me cuesta más, la verdad. Pero, Parejo, si te estás tirando porras ahí todo el día, cuando estás jugando. Ya, eso sí, pero regates, o sea, yo si tengo que tirar una bicicleta tal, se me complica, las cosas no son. Prefiero tirar una pared que hacer una bicicleta, ¿sabes? Oye, 90, 90, está bien. Está bien, está bien. ¿Decías, Mario? Tach, ahora, en pase, tu pase está bien, te han puesto 96. Está bien, ¿no? Sí, pase bien, pase bien. ¿Pero no es mucho 96 o lo dejamos bien? Está bien. Yo lo veo bien, sí, lo veo bien. Además, ahí están las faltas también. Ah, bueno, claro. Las faltas van en pase, lo han metido en pase. Y Dani, tú en defensa ayudas mucho porque te han puesto 82. Está bien. Está bien, sí. A ver, al principio, mis primeros años, era una faceta que la tenía ahí un poco olvidada, pero ahora es verdad que veo bastantes estadísticas y en recuperaciones de balón y tal, tengo bastantes por partido, ¿eh? Aunque no sea un tipo cortulento, un corpulento defensivo y tal, pero al final sí que robo pelotitas por ahí. Hombre, hay un compañero tuyo muy famoso en FIFA, Jeffrey Condovia, que la verdad es que en el FIFA parece el hijo de Vieira. Sí, la verdad. Es un tío duro. El pulpo, el pulpo. El pulpo, el pulpo. El pulpo. Tiene buenas piernas. Chicos, físico 82. Dani, ¿qué? Bien, ¿no? Sí, físico bien, porque a ver, yo tren inferior muy bien, pero tren superior la verdad es que lo trabajo poco, ¿sabes? Y bueno, no nos vamos a quejar. Está bien. Bueno, a ver. Está bien. Mario, te ha dejado a ti el honor de desvelarle la... No, mejor, mejor. ¿Cuánto crees que tienes? Eso, intentes adivinar sobre todo primero cuánto te mereces, cuánto crees que tienes, y nosotros te decimos cuánto te ha puesto. ¿De ritmo? Sí. A ver. ¿Cuánto tengo? No, ¿cuánto me merezco, no? ¿Cuánto te mereces? En tu carta TOTS, ¿eh? Vale. Yo, sinceramente, evidentemente no voy a tener el mismo ritmo, por ejemplo, que compañeros como Coquelán, por ejemplo. No, no voy a tener porque no tengo eso, pero no sé lo que tiene Coquelán, pero 41 me parece bastante lamentable. Yo diría que a lo mejor lo normal es que, no sé, a lo mejor 70, 68, 70, creo que sería una cifra razonable. Para mí, un centrocampista, que tampoco soy muy explosivo y tal, pero bueno. Pero vamos a ver, Dani, ¿cuando hacéis carreras en los entrenamientos, te quedas atrás tú o qué pasa? ¿O EASPOR te odia? No, yo siempre, yo tengo 4 o 5 metros muy buenos. Lo que pasa es que luego ya se me complica más. La salida bien, ¿no? Pero... Aceleración, hay que meter aceleración. Sí, aceleración bien, sí. Eso estoy bien. Bien, bien. Pues, a ver, yo, lo que te han puesto, están todos, los chicos están de acuerdo. Pero tienen dos cifras, ¿no? Lo que me han puesto tiene dos cifras, ¿no? Sí, sí, sí. Dos cifras, dos cifras. Y es más, es más de lo que tenía, obviamente es más de lo que tiene tu carta normal y las cartas especiales. A día de hoy, es la carta que más ritmo tiene en tu historia en el juego. Pues entonces diría yo, a lo mejor, si antes tenía 41, pues a lo mejor 54. ¿Cuatro? No, no, un poquito más, un poquito más. Ah, un poquito más, 62. Está cerca, está cerca, ¿eh? Tiene más, hay más, tiene más ritmo tu carta que otro TOTS de la comunidad. Que igual no los conoce, seguramente, pues nada igual. Que 76, Dani. Está bien. 76, muy bien. ¿Que Cazorla? No, no, Cazorla tiene 82. Ah, lo mal dicho de la comunidad, ¿Quién es? Está Casemiro, tiene 70. Yo no me quejas aquí, ¿eh? Yo creo que 76 está muy bien, Dani. Joder, está muy bien, mandarme la carta. Te la mandamos, te la mandamos. No te preocupes. Mira, voy a llamar a Aspor. Un momento, que voy a llamar. Aspor, buenas tardes. Hola, Aspor. Mira, es que Dani está aquí esperando que le mandéis su carta. A ver si lo podéis hacer pronto. Sí, es la que tiene 51 de ritmo. No, no. No, no, esa es la del año que viene. Es la que tiene 76, que es como azulita. Ah, sí, mira, la tengo aquí justo para enviar. Te la envío, ¿vale? Perfecto, oye, Dani. Ya está, he hecho. On the go, está de camino. Vale, que la voy a marcar. Va a poner en el salón. En casa. Eh, eh, eh. Pues allí, mira. Esto yo creo que dentro de 50 años, cuando te retires, dirás, hostia, yo estuve en el equipo, mira, cuatro años en el equipo del año de FIFA. Es que eso, no hay muchos jugadores en el fútbol mundial que lo puedan decir, ¿eh? La verdad es que no sé cuál es la media, o mejor, esto es como el drag, ¿no? De la NBA, ¿no? Sí, más o menos. O el partido de las estrellas, ¿no? Eso es. Hombre, pues yo la verdad es que no sé cuánta gente o... Hombre, me imagino que Messi... No sé cuántos años lleva Messi. No, Messi lleva unos cuantos. Sí, o sea, Messi suele salir porque juega... Le da guay a esto de fútbol y tal, juega así bien. Sí, no. No está mal. Bueno, cuatro está muy bien. Cuatro está muy bien, sí, sí, sí. ¿Aquí ir a por el quinto? ¿Aquí ir a por el quinto, eh? A por el quinto, sí. A por el quinto anillo, sí. Bueno, esperamos que este no sea de las denis, ni mucho menos. Sea el primero de muchos. Y nada, te deseamos mucha suerte en la vuelta al juego, en la vuelta a los terrenos de juego y suerte en lo que te queda de temporada. Pues nada, muchas gracias. Nada, que agradeceros. Hemos echado un buen rato, gracioso, divertido. Nos hemos reído un poco, que ahora es interesante. Sí, de loco. Y es importante. Y nada, que a ver si nos vemos dentro de poco. Ahora estoy metiéndole también a otros juegos. Juego al FIFA mucho. Juego a otros juegos también. Y bueno, con mi hijo ya, de vez en cuando, le dejo jugando al FIFA. Juego contra mí, aunque le apago un poco el mando porque tiene cuatro años. Yo no le he dado para coger el mando. Bueno, pues... Y ahora le tengo el mando apagado, pero claro, él se cree que está jugando, ¿sabes? Bueno, a ver, contra... Ponle contra cacho y así vas midiendo la... Yo tengo una niña de cuatro, si quieres. Lo ponen ahí. Duelo de hijos. Oye, pues nada, Dani, te dejamos que sigas con tu día. Muchas gracias por tener este ratito con nosotros y enhorabuena por estar en el equipo de la temporada. Nada, muchas gracias a vosotros. Chao, Dani, un abrazo. Chao, un abrazo a todos.